WWE se complace en presentar el super evento La Hora de la Verdad Porque quien busca la verdad, corre el riesgo de encontrarla Domingo 30 de Marzo a las 5 y 5 de la tarde En el histórico coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Donde a una semana de su cita con la historia La fanaticada boricua e invitados especiales Le rendirán homenaje a nuestro eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón, por su exaltación al salón de la fama de la WWE Además, en revancha, por el campeonato universal Mr. Reite y Ray González se enfrenta al poderío de Mighty Ursus Manejado por el controversial José Chaparro Por la cabellera de Carlito Carlito Carvian Cool se enfrenta al sueño puertorriqueño El Invader número 1 con su puño vendado Por el campeonato de Puerto Rico El León Apolo se enfrenta al karateka ninja TNT En lucha hardcore El malcriado Miguel Pérez se enfrenta al hombre de goma Slash Venom por el campeonato mundial en parejas El chico ilegal del chicano Y en la más perdida Six Saban Se enfrentan a los templarios Superstar Ash y Lord William de la Vega Por el campeonato mundial junio completo El príncipe se enfrenta a Mr. San Juan Tomi Diablo Y otros super encuentros por confirmar Ringside 15 dólares Entra la general 10 dólares Y niños hasta 10 años 5 dólares Boletos disponibles en JM Fast Kiss En Plaza del Sol Plaza Río Hondo Santa Rosa Mola en Bayamón Y en el Señorial Plaza También en Mr. Rating Mini Market En el barrio Mamellar de Dorado Además en las oficinas de WWC Para información Comunícate al 787-304-0850 Dale like a WWC PANEOFICIAL en Facebook Síguenos en WWC PANEOFICIAL en Twitter Y búscanos en Bumbia.com Te invitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!